¿Cómo va la potra? Pues mira, mi potra nos ha sorprendido, nos hacemos pan para casa, mi potra nos ha sorprendido y no te lo digo yo como marca o como integrante de la Benito, nos ha sorprendido porque en un mes es demasiado lo que ha dado resultado de esta canción, yo digo que llegó al gusto de la gente y eso es lo importante, es muy difícil llegar al gusto de la gente y Benito se ha ido que eso tiene el grupo, mi potra es una canción de serapio que se hizo video en Jalisco, que el corte salió junto con el video y muy rápido la gente se la prendió a cualquier lugar donde vamos, mi potra ya es coreada y eso habla de que lo trabajo en equipo, en este caso en grupo, junto con oficinas, junto con representaciones, es estar haciendo bien las cosas. Buenas noches, Araceli Sánchez de Leraldo de Chihuahua, ¿cuál ha sido la clave para mantenerse el gusto del público en estos 32 años? Pues la clave creo que a la gente le gusta lo que tiene que hacer, que le guste a la gente, el público que lo dijera y que lo disfrute.